Os voy a enseñar a ser mucho más productivos usando el Finder, el explorador de archivos del MacBook. Vamos a ver, primero de todo hay que entender qué es el Finder, por si hay alguien que va muy perdido, se lo explico rápidamente. Aquí en la barra de aplicaciones que tenemos abajo, tenemos este muñequito que se llama Finder, que es el explorador de archivos. Le das clic y se abre esta ventana que tenemos aquí. Si quieres abrir otra ventana, truquito, Command-N de New y se abre otra ventana para seguir explorando archivos. Es importante que os aprendáis esta combinación de teclas, Command-N, porque serán muchas las veces que vais a tener que abrir una nueva ventana del Finder. Por ejemplo, quiero copiar un archivo de descargas a escritorio, cojo pepito, lo arrastro y ya lo tengo aquí en escritorio. Son muchas las veces que yo he tenido que usar esta opción o, por ejemplo, quiero copiar, selecciono, Command-C de copiar, voy a la otra, Command-V y lo pego. Pero nos vamos a centrar de momento en una sola ventana y cómo potenciarla para ser más productivos. Vamos a abrir las opciones del Finder. Nos vamos aquí arriba, en la barra donde dice Finder y ponemos ajustes. En ajustes ya empiezan a salir cosas interesantes. Por defecto, el Mac os abrirá el Finder en la ventana de recientes. A mí la verdad es que no me gusta, prefiero ir a descargas. Por eso aquí, donde dice las nuevas ventanas del Finder, muestran descargas. ¿Por qué? Porque muchas veces abro el Finder para usar algo que he descargado en ese momento o una captura de pantalla que he hecho. Entonces, eso se guarda en descargas. Por eso quiero que cuando se abra el Finder, automáticamente me salga en descargas. Otra acción muy importante, poder ver qué extensión tienen los archivos. Porque a veces vas como ciego diciendo, pero esto que es un JPG, un WMB. O sea, cuando trabajas, por ejemplo, en web, necesitas saber qué tipo de archivo es para saber si es compatible o no. Bueno, pues nos vamos a avanzado en las opciones del Finder y ponemos mostrar extensiones de nombres de archivo. Y al hacer clic, vais a ver que ahora aparecen las extensiones Pages. Aquí, por ejemplo, PNG. Aquí. Eso de verdad que es una opción que a mí me da la vida. La de veces que he necesitado incluso cambiar esa extensión. Porque si dais clic al archivo, podéis cambiar esa extensión. Como estáis viendo. Otra opción interesante es poder organizar los archivos primero poniendo las carpetas arriba de todo. Para que las carpetas no estén por ahí perdidas entre los demás archivos y tengas un acceso rápido. Donde dice Avanzado, pones Mantener las carpetas en la parte superior en ventana al ordenador por nombre. Al seleccionar esto, os va a poner las carpetas arriba, como estáis viendo. Otro detalle importante para organizar los archivos y ver rápidamente cuál es el último que has modificado y no tener que estar buscando. ¿Cómo se hace esto? Hacemos clic a este icono para ver más opciones y ponemos Ordenar por fecha de modificación. Y se va a ordenar automáticamente por la fecha que hemos modificado este archivo. También lo podemos hacer directamente añadiendo la fecha de modificación aquí. Le damos clic al botón derecho en cualquiera de estas opciones de detalles y podemos poner Modificación. Y te va a salir este pequeño apartado con la fecha de modificación. Que si le damos clic va a cambiar el orden de la fecha de modificación. Pero además podemos ordenar por grupos. Si vamos aquí al icono de como parece una especie de ventanas de un edificio, podemos poner que lo ordene por clase. Tenemos las carpetas, los documentos y las imágenes. Así que como ves, tenemos un montón de opciones. Puedes aquí hacer clic para ordenar por fecha de modificación dentro del grupo de clases. Una manera muy rápida y eficaz de tener una mejor visión de los archivos que tienes. Pero hay un detalle importante de la visualización de estos archivos que a mí me molesta y que viene por defecto en Apple. Y es que se ve así, en modo lista. Yo prefiero poner la opción de columnas. ¿Esto qué significa? Que una vez que ves una carpeta, le das clic y se abren los siguientes archivos que tenga o carpetas que tenga dentro. Como no tienen ninguno, no se ve nada. Voy a poner uno. Pum. ¿Ves? Así se arrastra. Abres una carpeta. Quiero poner este archivo. Lo arrastro. Puedo poner aquí. Pum. Y se arrastra también aquí. Es una manera más práctica desde mi punto de vista de ver y acceder a los archivos. En modo columna. ¿Por qué también está muy bien así? Porque al seleccionar el archivo también te sale esta especie de previsualización. Fijaos. Pongo la captura. Y tienes una previsualización de esta foto con información aparte. O sea, es muy práctico la sección de columna. Se hace activando la columna aquí arriba. Tienes otras opciones como esta. Tienes la modo lista que estamos viendo. Y tenemos el modo también así captura que también puede estar muy bien. Pero el Finder, este explorador de archivos para Mac, tiene muchas más opciones que recomiendo poner. Por ejemplo, ¿cuánto espacio te queda en el disco duro? No lo sabemos. No hay una manera fácil de verlo así a primera vista. Bueno, es muy sencillo. Vamos a ver incluso cuántos archivos tiene una carpeta, etc. De manera rápida, sencilla. Hasta ahora, si tú querías ver la información de esa carpeta, le dabas clic a la carpeta. Le tenías que hacer Command-I y te salía aquí un panel de opciones donde te he dado alguna información sobre esta carpeta. O en vez de hacerle el Command-I de información, simplemente botón derecho y le ponías Información. ¿Dónde está? Obtener información. Y podías ver, pues bueno, esto ocupa 89Ks. Hay una manera mucho más sencilla de saber cuántos archivos tienes, qué espacio te queda, cuánto te ocupan, etc. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Teniendo seleccionada la ventana del Finder, nos vamos arriba, a la barra con otras opciones, ponemos Visualización. Y aquí en Visualización bajamos donde dice Mostrar barra de estado. Hacemos clic. Y fijaros cómo se ha abierto una barra de estado aquí abajo que te dice el espacio que tienes, los ítems que tienes seleccionados. Entonces, un ítem, 894 GB disponible, cuánto espacio te queda el disco duro, es muy sencillo de ver ahora. Ya nos lo dice aquí, 894 GB en todo el disco duro. Cambias de carpeta y te dice los archivos que hay dentro de esa carpeta. Si, por ejemplo, aquí hay más de un archivo, te va a decir que hay dos archivos en esta carpeta con la carpeta seleccionada. Cuando hacemos clic, te va a decir uno de dos seleccionados y ya la información de cuánto ocupa te sale a aquel lado. Es una barra de estado muy sencilla pero que te da mucha información que a veces dices cuánto espacio me queda, no me acuerdo, me estoy quedando sin espacio. Bueno, aquí abajo te lo dice. Y atención a este truquito que muy poca gente lo conoce que es para poder ver mejor las imágenes que tenéis sin usar otro programa externo. Todo desde el explorador de archivos. Por ejemplo, vamos a una carpeta donde tenemos varias imágenes e incluso algún vídeo. Le damos clic a este icono para poner en modo Iconos. Ahora veremos todas las imágenes y vídeos una previsualización en pequeño, una miniatura. Mirad, como tenemos esta barra aquí ahora donde nos dice el espacio disponible, también aquí a la derecha se nos ha activado ese deslizador. Que si lo subimos, fijaros cómo se hacen grandes las fotos y los vídeos. Pero hay un problema. Fijaros que no respeta la ventana. Se ha hecho grande y tienes que ir moviendo con el trackpad para poder verlo todo. Una manera de solucionarlo. Botón derecho y ponemos ordenar por, por ejemplo, fecha de modificación. Y ahora veréis que se ordena todo conservando el tamaño de la ventana. Y podemos abrir y ampliar mucho más las fotos o hacerlas más pequeñas. Y ver una previsualización mucho más fácil y rápida del material que tenemos en esta ventana. Un pequeño truquito que muy poca gente sabe porque está escondido aquí en la barra que hemos activado. Más truquitos así escondidos. Estás en esta carpeta y queréis ir a la carpeta anterior. Hay varias opciones. Una sería dándole clic aquí, como podéis ver. Estoy yendo para atrás. ¿Vale? Pero va a las carpetas. Esto es el historial. O sea, no es que vayas atrás en las carpetas. Es el historial de donde has estado tú. Entonces, vamos ahora hacia adelante. Yo lo que quiero saber es qué hay antes de descargas. Quiero ir a la carpeta anterior a la que hay de descargas. ¿Cómo se hace? Le damos clic a Command y clic al nombre de descargas. Y aquí os van a salir las carpetas que hay anteriormente. Tenemos aquí a John Planas, que es mi carpeta. Y vais a ver que os salen todas las carpetas de sistema, vídeos, pública, música, imágenes, etc. Y ahora estáis viendo algo que hasta ahora no habíais visto. Y es que tenéis unas carpetas que no salen en la barra de estado del Finder, de favoritos. Fijaros que, por ejemplo, imágenes no sale en esta barra. ¿Cómo se hace para que salgan estas otras carpetas en el favoritos? Muy sencillo. Acordaros, ir aquí arriba al Finder, ajustes. Y en este lugar de opciones, os vais a barra lateral. Y aquí escogéis lo que queréis mostrar. Vídeos, música, imágenes, etc. Y vais a ver cómo ahora ya os salen esas carpetas. Pero además, imaginaros que tenéis una carpeta nueva. Nueva carpeta aquí. Pepito. Y queréis que vaya a favoritos. Aquí no os saldrán los ajustes. ¿Veis? Aquí no os sale esta carpeta por defecto. Muy sencillo de poner en favoritos. La seleccionamos, la movemos y la ponemos en favoritos en donde queramos. Ya tenemos un acceso rápido a favoritos. Si queremos quitar a Pepito de aquí, simplemente doble clic, eliminar de la barra lateral. El hecho de que hayáis eliminado a Pepito de la barra lateral, no significa que eliminéis la carpeta. La carpeta seguirá en su sitio. Venga, un truquito más para agilizar también la creación de carpetas. Una carpeta se puede crear simplemente dándole doble clic, nueva carpeta. Pero también hay otras opciones, como por ejemplo, configurar los iconos que hay aquí arriba para poner nueva carpeta. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Botón derecho, encima de este espacio, personalizar la barra de herramientas. Y aquí podemos configurar la barra de herramientas, las opciones que queramos. Por ejemplo, buscamos nueva carpeta, que estará por aquí arriba, nueva carpeta. Y lo arrastramos ahí donde queramos, hacia arriba. ¿Veis? No os deja colocarlo. Por aquí, por ejemplo, lo podemos poner aquí. Aceptar. Y ahora tenemos la nueva carpeta. Dándole clic, se crea automáticamente la carpeta, sin necesidad de dar clic al botón derecho. Y, lógicamente, tenéis muchas más opciones que os invito a mirar a ver si hay alguna que os parezca interesante para ponerla aquí arriba. Y hasta aquí las opciones que os recomiendo activar para potenciar vuestra productividad usando el Finder, el explorador de archivos del MacBook. Pero ahora hay una cosa que creo que a muchos os interesa. Y es, ¿cómo se graba la pantalla? ¿Cómo se hace una captura de manera rápida? Muy sencillo. Pero esto os lo explico en el siguiente vídeo que tenéis aquí. Mientras practicad bien este vídeo, volved a verlo, revisarlo y aprenderos lo que os he dicho. Una vez os lo sepáis, vais a ver que en vuestro día a día, estas opciones van a ser un cambio en vuestra productividad. ¡Gracias! ¡Gracias!